Así es con Carlos Núñez Buenas noches amigos de El Venezolano, bienvenidos a un Así es, feliz noche de domingo. Aquí estamos como todos los domingos llevándole su programa Así es. Esta noche tengo conmigo a un hombre inteligente, a un hombre polémico, a un hombre que conoce muy bien la política de Venezuela y que nos va a decir cosas que son bien interesantes. Se trata nada más y nada menos que de Alberto Franceschi, quien está conmigo después de haberle dicho tantas veces que viniera. Aquí estás Alberto, buenas noches. Gracias Carlos por la invitación. No venía porque, bien, no soy muy televisivo que digamos, sobre todo las opiniones que ostento. Y entonces había preferido evitarle el mal rato a alguna gente que quizás no me quiere ver por esta pantalla. No las del Venezolano TV, digo, en lo que era la tradición de los grandes medios en Venezuela, donde yo decía grandes verdades pero me apagaron 10 años, hace 10 o más años. Sin embargo estás muy activo en las redes sociales, tienes un programa que ya va por el número 93, Sentido Común. ¿Cómo está tu Sentido Común? Mira, es el menos común de los sentidos, por eso ha tenido cierta pegada. Ahí me oyen, 2.000, 5.000, 10.000, 45.000, había unos últimos. Es decir, había, digamos, la sensación de que estoy diciendo cosas que no dicen los políticos tradicionales. Y eso es una ventaja para quien ha luchado tantos años contra la corriente y se encuentra hoy en una situación como la que yo me encuentro donde las redes sociales te sacan del anonimato y puedes ser oído por mucha gente. Y gracias a Dios que existe, porque es lo único que se tiene. Ah, no, yo me hubiera muerto de tristeza sin Internet. Gracias a las redes he podido, poco a poco, chico, porque no es el relumbrón de unos días que te permiten miles y miles de seguidores. Yo tengo 117.000, llegué hoy, 117.000 personas y es interesante que tú digas tal cosa y ¡pum! Te la reciben 100.000. Más de 100.000 personas la vean en el mismo momento. Exacto. Que uno por uno ha entrado al seguimiento tuyo. Correcto. O sea, eso no me lo regaló nadie, eso me lo gané yo poquito a poco. Con tu trabajo. No me lo regaló tampoco una exposición mediática ni nada por el estilo. Los que tienen la suerte de tener millones se van a encontrar con la sorpresa de que una persona como yo con 117.000 al día de hoy, eso todos los días aumenta. Chicos, lo retuitean y lo oyen más que lo que tienen. Se multiplica. No, y lo oyen más que lo que tienen millones. Porque, por ejemplo, tú me envías el programa por WhatsApp y yo se lo reenvío a todos mis amigos y eso a lo mejor te siguen o a lo mejor no, pero ellos también lo oyen. Claro. Ahora, mira, no quisiera darle más vueltas a esto y entráramos de una en el tema Venezuela. Pues ya sabemos, hace dos semanas pasó lo que pasó, pues el país habló, recibieron el mensaje de unos, otros no. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasó el 6 de diciembre? Pasó lo que esperábamos muy pocos y se verificó una especie, yo felizmente, gracias a sentido común, lo pronostiqué varias veces, varios programas antes y sobre todo el día antes, dice, mañana viene una revolución política democrática. En la convicción de que se iba a producir un salto espectacular en una situación política que aparecía como bajo control del régimen, pero que le había escapado a esos mismos burócratas insensibles una situación que ya no gobiernan. Es el repudio nacional de un país que los decidió vomitar, porque no hay mejor expresión y más gráfica que esta especie de repudio general. Y la gente sabe de la cuarta parte de la mitad, porque en realidad el fenómeno electoral chavista, más bien madurista, diodadista, le dio para tener solamente 16 diputados. Lograron de todas maneras hacer trampas y acumularon... O sea, un fraude de 40 diputados más. Por lo menos. Bueno, ve lo siguiente. Apure, gana corrido. Guarico gana corrido. Sucre, en el otro extremo, gana corrido. Las bocas del Orinoco allá en el Tamacur. Y coger. ¿Dónde crees tú que pasó? ¿Qué pasó en esos estados? Exactamente. O sea... Tan cerca que está Tinaquillo del Naipe. Pero distintos entonces al país. No, mi amigo. Narcotraficó imperante en esos estados. La boca de entrada, la ruta llanera y las salidas allá hacia oriente, digamos, hacia el Atlántico desde Estado Sucre. Ha habido fenómenos, pero, de irreversible presencia de narco... ¿Cómo se llama? Lavadores de dólares y de puentes de narcotráfico que operan en esos estados. O sea, desde el punto de vista gráfico eso es así. O sea, o geográfico, mejor dicho, es así. Entrada y salida, ¿no? Pero, ¿cómo funcionó el narcotráfico ahí? ¿No funcionó en Carabobo, por ejemplo, que también tiene puerto? Bueno, porque son zonas de poca densidad, menos sucre, pero allí la presencia es muy fuerte. Eso es el movimiento mucho brillante ese día, comprando testigos, comprando mesas, adulterando cosas. Es decir, pero no nos detengamos en lo que es parcial. Correcto. Lo general es lo exitoso, lo visible, son, según ellos, 112 diputados que dan los dos tercios famosos. Y los blandengues y compañías de nuestros bandos hablaban de que por lo menos iba a haber una pequeña victoria que el gobierno debería resumir. Y nosotros y yo, si es una pequeña victoria, el país se dará cuenta de que de todas maneras estafaron. Porque no podemos esperar, menos mal que tú me sigues en mi programita, por lo menos 40 diputados de diferencia tiene que haber, para no sospechar de que hubo fraude. Bueno, hubo mucho más de 40. Un sistema supuestamente blindado y el mejor del mundo. Sí, estaba blindado para ellos. Para ellos. Ellos terminaron siendo víctimas de sus propias canalladas, de sus propios ventajismos. Ellos lideraron un sistema en que no puedan ganar la oposición porque estaba blindado en un aspecto. Tiene que haber una reserva absoluta, una caja, ¿cómo se llama? Una bóveda allí de la sala de cómputos. Eso, para vergüenza de los ejecutores directos, la llave de esas cajas, de esas salas de cómputos, la tenían altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el gobierno nefasto que nos ha gobernado 17 años. Que supuestamente no se movían sino en favor, o no se han movido hasta ahora sino en favor del gobierno. ¿Qué ocurrió esta vez? Y que el Venezuela toda tiene que saberlo. El de la llave militar para decir si acepta o no se acepta la realidad de los votos y no alterarlo de acuerdo a las instrucciones de Jorge Rodríguez, la Tibi de Diosdado y de Maduro, es que van a pasar la llave y dicen no, no se puede hacer. ¿Por qué hay una resistencia masiva de los cuadros medios, de los cuadros, digamos, inferiores y muchos cuadros superiores también de la Fuerza Armada que reclama que no puede darse, ¿cómo se llama? No puede aceptarse que haya un fraude ahorita. ¿Y qué pasa entonces? ¿Crees que hubo algo de presión internacional? ¿Tú crees que hubo conciencia en los militares? ¿Tú crees que, qué pasó para que los militares dejaran guardada esa llave y no permitieran que le dieran una patada a la lámpara? Debe haber habido alguna presión exterior, sí, pero lo decisivo es el clima en los cuarteles. La cantidad de gente. Los cuarteles habían votado ellos, ochenta y pico por ciento contra el gobierno. Esa es la cifra que le lleva a Padrino a Maduro. No se puede porque ni en los cuarteles usted ganó, presidente. Pero si no ganaron el 23 de enero. Pero lo que hay que saber es que lo que no se dice nunca en la oposición, que esta no es la primera victoria electoral. Aquí se ha ganado hace rato. El problema es o que nos vendían o que se chorreaban los que ganaban. Y no cobraban. Y no cobraban. Pero aquí hay varias victorias. O eran, digamos, tratos logrados con el polluelo que Chávez escogió para que presidiera la oposición o le fabricaran grandes números en las primarias de oposición. Aquí hay muchas historias que terminarán sabiéndose todas. Porque mientras haya gente como yo, como los periodistas, como ustedes, digamos que les gusta saber las verdades. Bueno, en Venezuela se sabrán todas las verdades de por qué se nos atornilló un poder nefasto por 17 años para no entrar a pelear. Por lo menos la mitad de las elecciones las perdieron los chavistas. Y entonces ahora se trata de rebobinar por qué aceptaban que se perdían. Yo puedo incluso admitir que era tal el terror que les daba de salirle a Chávez o de salirle en la primera oportunidad a Maduro. Perdiste, dame acá el poder contra esas bandas, digamos, organizadas del gobierno y las VH y las tropas y no sé qué cosas. Y unas fuerzas armadas también, alcahuetas del poder. Claro, por algunas razones que me las vas a contar en el próximo segmento. Como quieras. Porque me están haciendo ya la señal de costumbre. Amigos, quédense ahí y ya regresamos con Alberto Franchet. Así es, con Carlos Núñez. Gracias.